El municipio de Piélagos ha incorporado ocho nuevos nombres a su lista de notables. Lo ha hecho en los jardines del Palacio Bustamante de Renedo, donde la alcaldesa Verónica Samperio ha presidido el acto de entrega de la segunda edición de los galardones creados en 2022 para homenajear cada año a personas, asociaciones, entidades, negocios y empresas que hayan desempeñado un papel relevante para el desarrollo socioeconómico del municipio y por ende de Cantabria. A esas personas, a esas empresas, a esas pequeñas familias que empezaron a trabajar y que a día de hoy continúan, creo que es importante hacerles ver lo que significan para el municipio de Piélagos. El año pasado tuvimos ocho premiados, este año tenemos otros ocho y el año que viene seguro, porque Piélagos está lleno de personas notables que tendremos otras ocho empresas o personas a las cuales hacer un reconocimiento. Piélagos es un municipio de habitantes notables y el ayuntamiento quiere que así se sientan reconocidos y queridos. En su segunda edición, los premios notables de Piélagos han distinguido en la categoría institucional al que fuera el cuarto presidente de Cantabria, el exdiputado y exsenador por la comunidad autónoma Jaime Blanco. Piélagos está lleno de hombres y mujeres que trabajaron en la política de manera totalmente desinteresada con la intención de construir, de crear un municipio o una región mejor para los cántabros. Aquí tenemos varios vecinos que se han dedicado a la política y que considero que han tenido un papel tan importante que hay que irlo reconociendo en las distintas ediciones de los premios notables. Por su parte, la Peña Ciclista Expósito de Renedo ha recibido el premio Notables de Piélagos en la categoría de Deporte, mientras que las asociaciones culturales La Picota de Bo y de Mujeres de Piélagos han sido reconocidas con este galardón en las categorías de cultura y asociación respectivamente. Tanto las mujeres de la Asociación Cultural de La Picota de Bo como la Asociación de Mujeres de Piélagos han sido innovadoras en sus propuestas y a día de hoy hacen un papel fundamental, pero le hicieron mucho más importante cuando comenzaron y tuvieron que trabajar para darse a conocer y para que otras la siguieran. Por lo tanto, si esas personas, si esas mujeres no han tenido un papel fundamental en la vida del municipio de Piélagos, pues no sé quién lo ha tenido. Es justo su reconocimiento. El Ayuntamiento de Piélagos ha concedido el segundo premio Notables en la categoría de Empresa Autobuses Aranda Calderón, en la categoría de Comercio al establecimiento Marbe de Renedo y en la categoría de Hostelería Albárelo y de Liencres. Además, ha entregado un nuevo galardón en la categoría de Actividad Familiar, que ha recaído en el garaje Uslé de Renedo. La vida es evolución y la gente joven nos trae las ideas nuevas, pero también es verdad que la vida no sería nada sin la historia, sin la experiencia. Por eso tiene que haber un término medio en el que ambos se junten y trabajen para que sigan esos negocios, esas historias a lo largo de los años. La prueba es el garaje Uslé o Aranda Calderón, que han ido pasando de hijos, de padres, hijos, nietos, y que estoy segura que van a seguir, que van a continuar en los años venideros. Durante su intervención en el acto de entrega de la segunda edición de los Premios Notables de Piélagos, la alcaldesa Verónica Samperio ha afirmado que la historia de los pueblos no solo es aquella que, con mayor o menor acierto, aparece recogida en los libros de texto, y tampoco ese conjunto de elementos del patrimonio cultural, monumental o natural que conforman la idiosincrasia de un territorio. Por el contrario, ha dicho, la historia la escribimos entre todos, incluso casi sin darnos cuenta. Gracias por ver el video.